Bueno, 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 sí, vamos teniendo noticias, vamos teniendo cositas, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO, de manera oficial y en español, ¡esto es tu canal! ¡Claro que sí! ¡Suscripción y campanita! ¡Qué maravilla, por favor! Vamos teniendo los eventos y vamos aclarando un poco lo que vienen siendo las ideas. Claro, claro que sí, que es bueno aclarar ideas. Tenemos día de investigaciones, volemos en bandada. Sí, el próximo sábado, 11 de mayo, de 2 del mediodía a 5 de la tarde, en tu horario local y en el mío, atención, porque tendremos día de investigaciones. Mola, mola los días de investigaciones, no diréis que no, porque son bonitos, hombres, son bonitos. Tendremos Pokémon destacados durante el evento, disponibles de diferentes investigaciones de campo, temáticas, por supuesto, al girar Poképaradas. Al completarlas, podremos obtener encuentros con Pokémon de tipo volador. Me diréis, ¿cuál, Keybron? ¿Qué Pokémon de tipo volador? Pues básicamente, Spearow, Doduo, Huthuth, Tylow y Rafflet. Los 5 con posibilidad de Shiny. No solo, no solo con posibilidad de Shiny, amigos. No, 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 no. Con posibilidad de Shiny aumentada. Recordad, la última que tuvimos estuvo muy aumentada. Keybron, yo me acuerdo de hacerme con todos, ¿vale? Con todos y muchas copias de ellos, ¿vale? O sea, llega un momento que ya es que es como, venga, no está mal, ¿vale? No está mal. Además, también deciros que son Pokémon que alguno de ellos necesita Caramelos XL, ¿vale? Sí, el Nocturl, por ejemplo, con Caramelos XL, nivel 51, lo puedes llevar a usar perfectamente en la Liga Ultra. Y Rafflet, no, Rafflet no, ¿vale? Pero ahí está. Os quedaba bien decirlo. Vale, vale, ya paro, ya paro de las bromas. Ya os traeré un preparando para ver si son interesantes o no estos Pokémon, ¿vale? Ya os los traeré, vale, paro ya de bromas, paro ya de bromas. Vale, tenemos encuentros en estado salvajes, ¿vale? Podremos encontrar Pokémon en estado salvaje que aparecerán, ¿vale? Con, pues, mientras en estas tres horas, básicamente, podemos encontrarnos con, atención, Pidgey, Markrow, Wingull, Starly, Pidoof y Fletchling. Bien, vale, Kiburon son Pokémon que algunos son interesantes. Pidgey, por ejemplo, aunque parezca mentira, se ha vuelto interesante para el PvP, ¿vale? Wingull también, Pelipper es interesante para el PvP. Oye, ¿y por qué no? Fletchling, ¿vale? Para el Talonflame. Sí, ¿vale? Los demás, no mucho. Pero bueno, ya os iré diciendo, os digo, os estaré preparando y os diré bien, bien para qué sirve cada uno de ellos, ¿vale? No tener problema, no problemo, amigo. Además, como no, no son aplausos, ¿eh? Es pasta, pasta, pasta. Investigación temporal de pago. Sí, por un dólar o el equivalente en tu moneda local, podrás acceder a una investigación temporal exclusiva del evento. Esta investigación temporal te traerá, bueno, más que nada, no es que te traiga, sino que te retará a completar investigaciones de campo para obtener más encuentros con los Pokémon destacados que tú elijas. Podrás elegir entre, atención, Spirou, Doduo, Huthut, Tileau y Rafflet, ¿vale? Podrás escoger entre todos ellos, entre los cinco que son los que salen de investigaciones, pues podrás escoger para tener más de el que tú decidas, ¿vale? El Pokémon que elijas tendrá la misma posibilidad de salir en Shiny que tendrán las recompensas de investigación de campo, es decir, estará muy aumentada. ¿Eh? ¿Vale? Recuerda que esta es una investigación cronometrada, por lo que deberás completarla y reclamar sus recompensas antes de que acabe el evento, o sea, antes del sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde. Si la compras, hazla, tienes de 2 a 5 para hacerla, tendrás tiempo de hacerla, ¿vale? O sea, no preocupar, no preocupar, ¿vale? Pero hay que hacerla, básicamente, y seguro que podrás conseguir algún Shiny de los que escojas, ¿vale? Fácilmente. Espero que sea fácilmente, también te lo digo. Este ticket de investigación especial puede ser regalado a cualquiera de tus amigos con quien tengas una amistad de dos corazones o más, ¿vale? O sea, básicamente, como siempre, como todas las investigaciones, ¿vale? No… Como todas, Keybrons, si puedes regalarla y te puede llegar también de regalo, ¿vale? Bueno, básicamente, hasta aquí la noticia, Keybrons, ¿vale? Es un evento de pocas horitas que nos ocupa por lo menos el sábado, ¿vale? Pues bueno, aquello de, bueno, tengo algo que hacer y el sábado que no sea algo diferente, sino algo de Pokémon. Bueno, un evento, ya os digo, de pocas horas que nos tiene bastante acostumbrados Niantic en los días de investigación. Los Pokémon no son muy atractivos para mí, la verdad, pero entiendo que quizás lo sean para algunos, ¿vale? Creo que Rafflet realmente puede llegar a ser el Shiny más interesante debido a que no suele verse en estado salvaje con facilidad, ¿vale? No suele verse y puede ser que haya gente que no lo tenga, que no lo haya conseguido de Raids, quizá, ¿vale? Porque como salían Raids y tal, no sé, podría ser. Quizás os sirvan los Caramelitos XR, como os he dicho antes, ¿vale? De algunos Pokémon, como os he dicho antes, de Huthut, podría servir, de Wingull también, y Tailow incluso también podría, ¿vale? Así que os digo, recomiendo haceros una Mega Evolución de tipo volador, ¿vale? Como un Mega Pidgeot, un Mega Charizard Y, un Mega Aerodáctil, un Mega Salamence o incluso un Mega Rayquaza, ¿vale? Para, bueno, para tener más Caramelitos XL. Además, como todos de tipo volador, ya os digo que es interesante, ¿vale? Básicamente porque conseguiré más Caramelitos normales y XL mayor posibilidad. Haceros de los que os he dicho el que tengáis más nivel, ¿vale? Pero también os digo, de todos modos, seguramente os traiga la semana que viene un vídeo con la guía completa de este evento para que podáis exprimirlo al máximo. O sea, que lo que os he dicho ahora, sí, ¿vale? Pero atentos porque os traeré una guía completa para que sepamos exactamente cada Pokémon para qué lo podemos usar, ¿vale? De los que salen y, bueno, y ya luego si te falta el Shiny o no de cada uno, pues ya está. Mi recomendación es que no os cojáis ningún Pokémon de esos de la investigación de pago hasta que avancéis un poco, ¿vale? En el día, por si ya habéis conseguido el Shiny que os falta de investigación de campo y podríais... ¡Ay! Podría haber escogido otro, que a veces pasa, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué os parece este evento. Deja tu like, que me ayudas de corazón muchísimo con un like. No os imagináis lo que me ayudáis con los likes, os lo digo de verdad. Suscripción y campanita, que vienen curvas, ¿vale? Que vienen cositas, que os estamos explicando todo aquí de pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, rápido y para todos, claro que sí, ¿vale? Venga, aquí Brons, mucha, pero que muchísima suerte y un besito en vuestras capturas. ¡Boss!